Bien, se vienen noticias interesantes por parte del equipo de Cruz Azul, se vienen noticias que honestamente son bastante relevantes El equipo de Cruz Azul hoy está tratando de buscar alguna oportunidad diferente, hoy está tratando de encontrar jugadores que puedan aportar Que puedan ser jóvenes y cambiar un poco la ideología que había antes de poder pensar en la posible, vamos a decirlo de alguna manera Llegada de jugadores a precios exorbitantes, esa es la situación del día de hoy Así que por lo pronto la información que tenemos y por lo pronto la información que hay en cuanto a este tema es bastante relevante Y hoy con la llegada de un técnico de interinato, o un directivo mejor dicho deportivo de interinato Pues obviamente se da la oportunidad, obviamente se da la oportunidad bastante de poder pensar en jugadores jóvenes que puedan llegar a ser una buena oportunidad Entonces pues bueno, la situación es esta, vamos a ver si pueden llegar a alguna situación Y vamos a ver que es lo que ocurre al menos en ese aspecto La cuestión del día de hoy también con este tema y la situación al menos en este momento que creo que es importantísima Es llegar a pensar un poquito también en el tema, bueno, básicamente de un lateral Y es que hay que recordar que por ahí Alejandro Mayorga, que es una situación importante también Termina dejando al equipo de Cruz Azul para regresar al equipo de Chivas Ojo que aquí hubo mucho tema, preguntándose, bueno, ¿valió la pena la posible salida del futbolista? ¿No valió? ¿Qué fue lo que pasó? Hubo mucha información respecto a este tema Sin embargo, pues bueno, hoy el equipo lo que tiene que saber y lo que tiene que realizar Es básicamente tener muy en claro que tienen que buscar jugadores que puedan aportar en esa posición Así que hoy se habla de un posible intercambio en Chivas Que creo que puede llegar a ser una situación interesantísima, ¿no? Que puede llegar a ser una situación importantísima Así que hoy se habla muchísimo el tema de poder pensar en la posible salida del futbolista Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué puede ocurrir en este aspecto Y pues obviamente a veces a lo mejor para el club En el tema Chicote Calderón, pues básicamente se habla de un intercambio de lujo Entre Charlie Rodríguez y el tema Chicote Calderón Charlie Rodríguez, hay que recordar que es nuestro jugador mundialista Es un jugador honestamente bastante interesante Que por ahí tiende a ser una situación bastante, bastante importante Entonces, la situación el día de hoy es esta La situación el día de hoy es bastante concreta Y vamos a ver qué es lo que ocurre al menos en ese aspecto Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver qué es lo que ocurre Y vamos a ver qué es lo que se modifica al menos en ese aspecto Entonces, pues el equipo tiene que tratar de buscar esta oportunidad Esta tiene que cambiar un poquito ese tema Y pues obviamente a desear lo mejor para el club en ese aspecto Entonces, vamos a ver qué ocurre, se puede dar el intercambio Por lo particular creo que Chicote Calderón es un futbolista que viene bien en ese término de juego Creo que es un futbolista que viene bien al menos en el aspecto de que es un jugador rápido Lo que no es muy bueno probablemente de Chicote Calderón Es el tema de que es un futbolista bastante indisciplinado para ser realistas La verdad es que es un futbolista bastante indisciplinado Que por ahí, pues bueno, no es el futbolista que se espera Ni es el futbolista que por ahí está siendo el más relevante Y la verdad es que es un tema por ahí un poquito complicado Al menos pensando un poquito en el tema Chicote Calderón Entonces, pues bueno, yo creo que hoy eso es lo importante Buscar esa oportunidad de juego, de salida Y vamos a ver qué puede ocurrir y acontecer al menos en ese aspecto para el equipo Ahora, también es bastante relevante este tema Y es bastante relevante poder llegar a pensar en algún tipo de modificación Y digo, ojito con este tema En la cuestión de pensar en un nuevo delantero Y es que básicamente el equipo de Cruz Azul ha dicho Ok, queremos nuevo delantero Pero esto va a depender muchísimo Y ojito con este tema Va a depender muchísimo de lo que pueda acontecer Al menos en el tema de los nuevos delanteros que se trajeron Esa es la situación, ¿no? Esa es la situación el día de hoy Vamos a ver si lo pueden cerrar Que creo que eso sería importantísimo Vamos a ver si lo pueden cerrar Que creo que sería importante Y pues bueno, obviamente a desear lo mejor para el club En ese aspecto Entonces, vamos a ver qué pasa Vamos a ver si lo pueden cerrar sobre todo Que creo que sería bastante relevante Y pues obviamente a desear lo mejor para el equipo en ese aspecto En esa situación Entonces, esa es la cuestión del día de hoy Ustedes ya déjenlo aquí abajito Aquí les gustaría ver de refuerzo Creo que hay bastantes nombres todavía Creo que hay bastantes oportunidades todavía de juego Que creo que son bastante relevantes Y vamos a ver posteriormente Qué ocurre al menos en esa situación y en ese aspecto Pero en otros temas También hay que mencionar mucho la posible venta de ciertos futbolistas Que no es una novedad en el equipo No es algo nuevo Ni es algo fuera del lugar De que se están buscando oportunidades de juego Bastante creativas para el club Esa es la situación hoy inicialmente Entonces pues el equipo Hoy estaría pensando en la posible llegada De refuerzos también En base al tema Uriel Antuna Al tema Charlie Rodríguez Que son dos futbolistas Que la verdad ilusionan bastante En ese aspecto Vamos a ver si lo pueden llegar a negociar Vamos a ver por ahí Si se puede llegar algún tipo de oferta Que creo que sería bastante interesante Y pues obviamente Me parece que desea lo mejor En ese aspecto para el club Ese es el tema inicial Ustedes dejen aquí abajito En los comentarios Qué piensan del tema Qué piensan de esta situación Y pues obviamente con gusto Estaremos respondiendo Ahora También cabe recalcar muchísimo Y es un tema bastante relevante Importante Que básicamente Pues en el club Se está buscando la oportunidad De traer y jugar con juveniles Yo creo que es por eso Que también ya se han abierto Las convocatorias Se han abierto muchísimo Las convocatorias Por parte de juveniles De 11, 12 años Que por ahí se van a jugar En Ciudad de México Para que pues obviamente Se informen Si ustedes son buenos Y tienen la idea De cómo jugar al fútbol La verdad es que creo Que sería una excelente oportunidad Esta para Para jugadores como Jóvenes Entonces Pues bueno Yo creo que esto es enhorabuena Decía lo mejor para el equipo Y ojalá que se pueda llegar A alguna oferta también Por parte de esos juveniles Que creo que son importantes En el tema Cantera Por otra situación Y como uno de los últimos puntos Que queremos tratar Pues es hablar un poquito Del tema Sebastián Pérez Bouquet Que ya hemos hablado De él en otras ocasiones Que ya hemos hablado Muchísimo del futbolista Hemos hablado bastante De las modificaciones Que puede existir En el mercado Y la realidad es que Sebastián Pérez Bouquet Es un futbolista Que genera una idea de fútbol Honestamente creativa Pero en Chivas También no lo han utilizado Y es algo curioso Porque Chivas Tiene un mercado Muy limitado Y aún así Pues bueno Tiene la oportunidad De poder pensar En la posible llegada De algunos otros Entonces Vamos a ver Que ocurre Vamos a ver Que pasa en esa situación Hoy desea lo mejor Para el equipo Y hoy tratar de buscar Una oportunidad de juego Honestamente Interesante Entonces Esa es la situación Que hay al menos En el equipo A desear lo mejor Para esta escuadra A desear lo mejor Para el equipo De Cruz Azul Que pueda estructurarse Bien Que pueda generar Buena idea de fútbol Y obviamente Les da lo mejor Para esta escuadra Entre otras noticias Y entre otras situaciones Que la verdad Son bastante interesantes Es el tema El día de hoy De poder pensar En un nuevo arquero Yo creo que eso También es una Una novedad importante Y es que Básicamente Pues el equipo Tiene que buscar jugadores Que vayan ahí Creativos Que vayan a Generar una buena idea De fútbol Y pues obviamente Desear lo mejor En ese aspecto Entonces Esta es la información Que tenemos respecto Al tema Ustedes ya déjenlo Aquí abajito Que piensan Con esa situación Y pues bueno A desear lo mejor Para el equipo En esa situación Así que Muchísimas gracias Hoy por hoy A desear lo mejor Para el equipo Y que se pueda cerrar Buenas negociaciones En este mercado De fichajes Que si bien es amplio Que si bien está Bastante abierto Pues bueno Podremos ver Que ocurre Al menos en esa Situación Esa es la cuestión Del día de hoy Déjenlo aquí abajito En los comentarios Que piensan de este tema Y pues con gusto Estaremos Informando un poco A esa cuestión Así que Gracias por todo Cuídense muchísimo Que estén De lo mejor Que estén súper súper bien Y nos vemos En la próxima emisión Así que Cuídense bastante Y hasta la próxima chicos Que estén De lo mejor Hasta luego chicos Chao chao Cuídense bastante